Y te besaré y recorreré cada centímetro de toda tu piel. En ti encontré lo que siempre busqué, tú me haces olvidar el ayer. Cansado de estar encerrado en mí, sin nada que decir. A partir de hoy, juntos los dos, tus días malos, mi mal humor y todo el amor que te puedo dar. Y una sonrisa al despertar, hoy te besaré. Y recorreré cada centímetro de toda tu piel. Contigo aprenderé lo más prohibido que nunca soñé. Hoy descubriré con mis caricias las curvas del placer. Hoy descubriré con mis caricias las curvas del placer. Sin desfallecer, por última vez, en cuerpo y alma me entregaré. Sin días ni noches, una vez más, terminar de llorar. Te desnudaré, rasgarte la piel, llegar al fondo de tu corazón. Y todo el amor, y todo el amor que te puedo dar. Y una sonrisa al despertar, y te besaré. Hoy recorreré cada centímetro de toda tu piel. Contigo aprenderé. Contigo aprenderé lo más prohibido que nunca soñé. Hoy descubriré con mis caricias las curvas del placer. Hoy descubriré con mis caricias. Ahora las programaciones cuando tenía que presentar a los dos petardos que no han venido. A los teclados grabados, Nacho Serrán. Un aplauso para él, que para eso hace estas bonitas programaciones. Al bajo que tampoco ha venido, Antonio Estación. Que espero que se lo esté pasando por lo menos igual de bien que yo en este momento. Seguramente sí. Hoy te besaré, hoy me correré en cada centímetro de toda tu piel. Contigo aprenderé lo más prohibido que nunca soñé. Y descubriré con mis caricias las curvas del placer. Y descubriré con mis caricias las curvas del placer. O sea, debajo de mis caricias los limpios de tiaganda, o sea, debajo del placer. O sea, debajo del placer. Gracias.